Porque soy felina Pero si de pronto, alguien me hace daño Enseguida daño porque soy la gata Miau, 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 me dice la gata Miau, 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 corazón que mata Miau, 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 me dice la gata Felina que deja huellas en tu corazón Miau, 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 me dice la gata Miau, 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 corazón que mata Miau, 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 me dice la gata Felina que deja huellas en tu corazón ¡Sí! ¡Así, así, papi, así!